Hoy nos encontramos en el campus universitario de Laucan, en Los Dolores, y lo hacemos en este encuentro para hablar de movilidad. Lo hemos hecho haciéndolo coincidir con el inicio de las obras del carril bici que va a mejorar la movilidad sostenible en todo el entorno de la universidad, en este barrio tan emblemático y prioritario para el equipo de gobierno de Cartagena como es Los Dolores, reduciendo además con esta actuación los niveles de contaminación atmosférica. Proyectos de movilidad que van a ser transformadores, que son por supuesto sostenibles, para conseguir el objetivo que todos perseguimos de hacer una ciudad más amable, pacífica, ecológica, que además tenga un mayor protagonismo siempre en nuestros planes el peatón, también los carriles bici, para conseguir ese objetivo de sostenibilidad y para ello tenemos que adaptar nuestras infraestructuras y hacerlas más sostenibles, encaminadas al modelo de ciudad en el que estamos trabajando. En este caso hablamos de una zona de gran intensidad de tráfico en la que queremos mejorar la movilidad de una forma integral. Además con esta actuación integramos el carril bici a La Glorieta, que está incluida en el cruce del camino del cementerio, en la calle Porto Alegre y el acceso a Laucan. El carril bici se divide en dos ramales. Tenemos un primer ramal que conecta Laucan con el cementerio de los Dolores, con una longitud de 370 metros, al que se añade una acera peatonal y un parterre entre el carril bici y la acera. El segundo ramal, con una longitud de 1.290 metros, conecta Laucan con el carril bici existente en la avenida Nueva Cartago. El presupuesto a base de licitación era de 995.000 euros, algo más, siendo el plazo de ejecución de seis meses. Hemos logrado casi 4 millones de euros más también de financiación europea para impulsar todos los proyectos incluidos en nuestro plan de movilidad Carpagú. Están también proyectos como el carril bici de la calle Esparta, e Ingeniero de la Cierva, con un presupuesto de más de 200.000 euros, la construcción del carril bici de la carretera de la Algameca, como saben, dentro del proyecto Espacio Algameca, también proyectado dentro de Cartago, es la tercera fase en concreto con 500.000 euros, o la vía verde, que finaliza la segunda fase, y ya tenemos la mirada puesta en la siguiente fase. También tenemos en marcha proyectos de mejora de movilidad personal para todos los cartageneros, como los 17 pasos de peatones inteligentes, por un importe de 225.000 euros, o todo el desarrollo de la zona de bajas emisiones que contempla las acciones de supermanzanas y otros mecanismos de calmado del tráfico y pacificación del tráfico rodado. En cuanto a la Semana de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre, en Cartagena vamos a lanzar una programación que combinará jornadas formativas con también un abanico amplio de expertos en esta materia, donde se pondrán en valor los nuevos avances en movilidad en Cartagena. Como la ampliación de la red de carriles bici, la implantación de la zona de bajas emisiones, la descarbonización del transporte público, habrá talleres creativos pensados también para los más pequeños y para todos los públicos. Y con el objetivo de que la movilidad llegue a otras partes del municipio, también vamos a realizar actividades en otras zonas del municipio, en barrios y diputaciones, como por ejemplo La Palma, siguiendo con nuestra apuesta por la descentralización. En concreto, más de 30 actividades para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, que sumará también la gratuidad durante el viernes 23 y el sábado 24 en el transporte urbano en Cartagena. Este año y por dos días, cualquier ciudadano podrá usar el autobús público de forma gratuita para fomentar su uso. En nombre del presidente, José Luis Mendoza, os transmito el agradecimiento enorme por este interés. Esto le va de una vida al campus estupenda. No olvidemos que este campus ya ha alcanzado a los 1.500 alumnos. No es ninguna tontería. Con lo cual, nosotros tenemos previsto que a medio plazo, esto puede duplicar el número de alumnos. Por lo cual, Potés decía, Cartagena, el aspecto universitario justamente con la Politécnica. Por lo cual, Cartagena se lo merece, ya que es una ciudad corrupta y milenaria.